Presidente, el secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, afirmó este fin de semana que se hicieron conjeturas a la ligera sobre el caso del obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, y que desde su gobierno se utilizó, se utilizaron bots para dañar la autoridad moral de la iglesia. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Quién fue? El secretario del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de todas las iglesias y en especial de la iglesia católica y no estamos acostumbrados a mentir. Nosotros siempre actuamos con apego a la verdad y de ninguna manera nos proponemos hacerle mal a nadie y esto incluye el respeto a instituciones que tienen que ver con el ejercicio de la fe, de la espiritualidad, no afectamos, no nos oponemos, no estamos en contra de ninguna religión. Somos defensores de la libertad de creencia y por lo mismo si alguien dijo eso, yo respeto su derecho a decirlo, pero puedo asegurar que nosotros no actuamos de manera hipócrita, nosotros somos congruentes LYC. Y para después de que nos acompañamos alимit cross, el 77ero NUNS con el 20% de la economía de la filtración. Y el 30% sino también que nos ayudamos al explotador de toda esa China y 91 gran cantidad, tubal. Alligon candidates de la pandemia, pero ella nos compra en un progreso. Y entramos del hecho, 5 famílicos, por supuesto no accedemos a mí, y nosotros vamos a contributing a la dicha nueva familia de laokay. Yo sé que están desesperados los del Bloque Conservador y son capaces de todo, no de todo, pero sí de mentir y calumniar, eso sí me consta. Imagínense la campaña de narco presidente AMLO, la maleta que me dio un señor allá en La Laguna, en un hotel, según la periodista Anabel Hernández, por la información que se dio a conocer el premio Nobel de periodismo, que por cierto no me ha contestado mi cuestionario. Y las publicaciones del New York Times, que también los abajo firmantes se fueron, igual que la corresponsal del New York Times, por el teléfono que era público. Qué barbaridad, ¿cómo van a conocer el teléfono? Si es público, si ella está haciendo un periodismo público, si ella está cuestionando al poder público, ¿por qué no hacer cada vez más público lo público? Pero lo que sí es un monumento a la paradoja, a la contradicción es que el Instituto de la Transparencia que no se hable de corrupción. Entonces, Kafka es costumbrista porque todo se entiende, todo ese andamiaje que crearon durante el periodo neoliberal, neoporferista, era para proteger a los saqueadores, a las mafias del poder. Y si fuese a título honorario, honorífico no habría problema, pero imagínense crearle a los corruptos todo un andamiaje de organismos pagados por el pueblo para proteger la corrupción. Yo recuerdo que la primera ley en Pemex que propuso Calderón para la privatización del petróleo, que salimos a la calle a defenderla, a defender que no se aprobara, era un paquete de leyes para privatizar el petróleo con Calderón y los medios a todo lo que daban, hablando de que nos convenía, igual que después con el licenciado Peña, con la llamada Reforma Energética. Porque se necesitaba inversión extranjera y si se llevaba a cabo la privatización del petróleo iba a llegar la dolariza, pero además inventaron algo, esto para los jóvenes, toda una fábula, una fábula de que teníamos un tesoro en el fondo del mar, en las aguas profundas, los mexicanos, nada más que no teníamos cómo sacar el tesoro. Todo esto en los medios, campaña, y que necesitábamos además tecnología que México no poseía, como si no se pudiese contratar la tecnología en cualquier parte del mundo. Y todo era puro cuento, porque el petróleo sí está en aguas profundas, no mucho por cierto, y cuesta demasiado extraerlo. Cuando todos sabemos que el petróleo está en el sureste, en tierra y en aguas someras, y cuesta poco extraerlo, pero el negocio siempre eran los contratos. La mitad de la inversión de Pemex durante el periodo neoliberal, la mitad se destinó al norte, porque no les importaba sacar petróleo, sino lo que les importaba era entregar a empresas petroleras extranjeras los contratos de exploración y de producción de petróleo. Buenos negocios para las empresas particulares, malos, muy malos negocios para la hacienda pública, para la nación. Bueno, en ese entonces recuerdo que una iniciativa de reforma a la ley de Pemex contemplaba, legalizaba la corrupción, porque aunque les parezca increíble y ojalá lo revisen, se proponía en esa reforma que los altos funcionarios de Pemex, incluidos los consejeros, contaran con un seguro para que en caso de que se vieran involucrados, envueltos en asuntos de corrupción, Pemex les pagara la fianza. Así como se los estoy planteando, como dirían ahí en mi pueblo, mi tierra y mi agua, son unos corruptos. Increíble. Yo mismo le preguntaba yo al director de Pemex y sigue en vigente. que estos fondos, en el caso de accidentes de altos funcionarios, ya no. No, estoy hablando de accidentes, porque también imagínense una pensión de 125 mil pesos mensuales, ¿cuántos pensionados hay en México? ¿Así? Y después de cinco meses, ¿cuántos meses de trabajo?, ¿cuatro meses o cinco? Sí. ¿Cuántos meses? Sí, cuatro meses. Y esto de los créditos de los coches, otra cosa. Pero no crean que es un caso, por eso no es personalizar. Por eso hablaba yo incluso hasta de los abajo firmantes, porque Calderón, me acuerdo que llega a Banobras de director de Banobras y tenían permitido recibir créditos los directores, pero después después de tres años exactamente, y lo primero que hace es otorgarse él un crédito. Pero así hay otros, creo que en Nacional Financiera o en el Banco de México pasan por ahí y pensión que son millonaria. Por eso va a quedar pendiente, va a quedar como asignatura pendiente profundizar en la reforma administrativa, revisar todo esto. Y puede ser que ya no aplique de manera retroactiva, pero hacia adelante, que ya no continúen estos abusos, que es lo que se está planteando, y es el coraje. Ahora lo de los que hacen los estudios estos, están vinculados también con los que vendían las medicinas, que tenían el control de toda la venta de las medicinas, cinco, no, diez empresas, vendían más de 100 mil millones de pesos al año al gobierno de medicinas. Y no eran laboratorios, sino eran empresas distribuidoras, tenían que ver hasta con los medios de manipulación. Yo sé que todo esto molesta, hasta es incómodo para uno. Pero si queremos que el país cambie de verdad, necesitamos actuar con apego a la verdad y llamar a las cosas por su nombre y hacer a un lado la hipocresía, y nada de que el que no tranza no avanza y nada de que cuánto tienes, cuánto vales, no, no, depende cómo lo hayas obtenido. Si lo obtuviste con tu trabajo y de conformidad con la ley, mereces respeto, pero si eres un corrupto, pues ¿por qué te voy a aplaudir?, si eso es lo que más ha dañado a México. Y esperemos que vayan comprendiendo que eso es distinto. Me dio gusto porque no todos, aunque se trataba de Claudia X. González, firmaron muchos, pero cuando leí la lista y dije a ver si hay nuevos, y no, muy pocos nuevos, muy pocos, porque hay gente en la academia y desde luego en el mundo de las letras con honestidad, con vergüenza, no todo está podrido, al contrario, ahorita están saliendo nuevas generaciones, están surgiendo nuevas generaciones, sobre todo jóvenes, del periodismo, de la investigación de ciencias en general, de ciencias aplicadas, de ciencias sociales, ahí van hacia adelante, pero que se formó en la época de Salinas. Y después veo unos periodistas formados en el Colegio de México, en el CIDE, que es una copia del ITAM, con todo respeto al ITAM y con todo respeto al CIDE. Y la UNAM, no, 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 pero ahí viene el movimiento de renovación, ahí viene. Es que fue mucho tiempo, imagínense, 36 años de dominio de la política neoliberal neoporfirista, justificando el saqueo con sofismas, mentiras y con toda la maquinaria de los medios de manipulación. Imagínense, si fue un milagro el que se llevara a cabo la transformación, claro, un milagro hecho por el pueblo, que dijo basta, porque el pueblo es mucha pieza. Imagínense, imagínense cómo estaríamos, cómo estaría la mayoría de los mexicanos. Ahora estamos entre los países más felices del mundo, esto les molesta muchísimo que yo lo diga, pero es cierto. Y hay en nuestro pueblo mucha fraternidad, mucho amor, es un pueblo muy amoroso el pueblo mexicano. Y me da muchísimo gusto, están muy felices. Ahora fui a una gira de supervisión. Estuve en Hidalgo, estuve en la Huasteca, Potosina, estuve en Tampico, estuve en Naranjos, allá en la costa de Veracruz, donde estaba El Águila y otras compañías extranjeras, la famosa Faja de Oro, en Naranjo. Luego estuve en Nautla, bellísima toda la costa de Veracruz, no está muy lejos de México, Nautla. De ayer en Puebla y la gente, muy bien, en todos lados. Entonces, vamos a continuar.